Sé productiva. Se lo habían repetido innumerables vocaciones y incontables escenarios. Sé productiva, pero quiere hacer cuenta de producir, puede citar autores y ponerse revolucionaria. Podía hablar de Vinchul Han, de Karl Marx, de Michel Foucault, pero para ella, ¿qué era producir? Había que oponerse, contradecirlo, blasfemarlo o seguirlo, obedecerlo y acatarlo. Producir es fabricar algo a partir del trabajo y el trabajo es una acción retribuida. La retribución debe ser económica, ella leía, aprendía, salía, ayudaba, dormía, qué bien si le costaba, alimentaba a sus gatos, limpia la casa y trabajaba en mantener su calma, pero por eso no le pagaban, no era trabajo. Ser productivo implicaba, necesariamente, producir algo con retribución paga, ¿o no? ¿Por qué? Producir un día calmo le costaba más que un mes sin descanso de trabajo. El trabajo y la productividad entonces se deberían medir por el esfuerzo o por el resultado. Ella estudió toda su vida, llevaba 22 de sus 26 años en diversas instituciones educativas, trabajó en tiendas de ropa, de zapatos, restaurantes, bares, institutos, fundaciones, colegios, universidades y su salario aún no correspondía con todo el esfuerzo que había empleado en su formación. Si la productividad se medía por esfuerzo, era altamente productiva, pero como se mide por resultados, ¿cuán poco productiva era? Ser productivo, se seguía preguntando ella, ¿y el ocio? ¿y la contemplación? Ser productivo, sé productivo. Y si se cambiase el imperativo, se quitara el productivo y se dejara solo el sé, sé, ser. Qué difícil es ser. Ser y saber se tildan en español y no se tilda cuando es pronombre personal. Ser y saber son más equivalentes que el pronombre, pero las tres palabras, tónicas o atónicas, se escriben igual. Ser y saber son más semejantes en el sé que ser y producir o ser y trabajar o saber y producir o saber y trabajar. Entonces, se decía ella, quizás sea mejor solo ser, mejor y más difícil, mejor y menos retribuido, mejor y menos productivo, mejor, sí, pero menos válido ante ojos quisquillosos inquisidores que han abandonado el ser y el saber del imperativo, sé productivo.